LENENSE No, 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 no ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Vente! ¡Vanos 36 años! ¡Muy bien, normal ver 8 barcos en 8 barcos! 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 ¡Ey! ¡Ahora en primera falta ya! ¡Alla estamos con el camarillo! ¡Hija y él! ¡Sanque yo! ¡Pum! ¡Ven una aventura! ¡Y me encantan mucho una sicaresca! ¿Qué tal? ¡Muy malón! ¡Muy malón! ¡Qué te... te voy a invitar a la ciudad! ¡Vamos a... a ver si ahora pasa un bajado! Fútbol ¡Vanda! ¡Y ahí un batata en donde, joder! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, sigo! ¡Venga! ¡Joder! 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 ¡Joder ¿Para qué quieres que te lupas? ¡Gol! ¿Eh? No, estuvo dos ahí pa' por nada ¡Un velleno este, casi! ¡Gol! ¡Joder! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Nos de cabeza! ¡Vamos! ¡Muy nada! ¡No me das! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Muy nada! ¡Dávalo! ¡Farán! ¡A ven! ¡Gracias! Sonido, sonido, sonido. 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 Sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Sonido, sonido.